Son muchos años que pasaron por este colegio y en verdad se fueron, pero han terminado esta etapa y hay razón. Son muchos años que pasaron en este proceso, ¿y quién dijo eso? Y ahora toca pues enfrentar su graduación. No puede ser que olvides ahora en clase tantas palabras, si en el salón tú no decías nada. Si puede ser que en un segundo de pronto te inspirabas, cuando el maestro se lo enseñaba. Déjeme cantar un verso que le llegue hasta el alma, recordando su colegio cuando así estudiaba. Son cosas maravillosas que nunca podré olvidarlas, llévense pues el momento que conmemore pa' recordarlas. Déjeme cantar un verso que le llegue hasta el alma, recordando su colegio cuando así estudiaba. Y es que fueron muchas cosas que es mejor atesorarlas, lleven sin pues el recuerdo de tus docentes para contarlas. Dejame estudiar la evaluación, dejando uniforme y con razón, dejándose ya los niños, esa es la cuestión. Dejame estudiar pa' evaluación, dejando uniforme y con razón, para que aprendamos juntos lo que nadie aprendió. Déjame cantar un verso que le llegue hasta el alma, recordando su colegio cuando así estudiaba. Son cosas maravillosas que nunca podré olvidarlas, llévense pues el momento que conmemore pa' recordarlas. Yo sé que la química no era para ti, o la filosofía no se hacía de ir, que casi no la pasas porque tú eres así, o cuando la estudiabas hasta contra de sí. Yo sé que la física no era para ti, o la biología no me hacía de ir, que casi no la pasas porque tú eres así, y cuando la estudiabas hasta contra de sí. Dejame cantar un verso que le llegue hasta el alma, recordando su colegio cuando así estudiaba. Son cosas maravillosas que nunca podré olvidarlas, llévense pues el momento que conmemore pa' recordarlas. Dejame cantar un verso que le llegue hasta el alma, recordando su colegio cuando así estudiaba. Y es que fueran muchas cosas, que es mejor atesorarlas, llévense pues el recuerdo de sus docentes, y nunca olvidarlas.